El día de hoy traigo un nuevo fan manga al canal, el cual muchos de ustedes me lo habían recomendado en los comentarios y les agradezco por ello. En este video vamos a abordar los primeros 5 capítulos, y dicho fan manga es hecho por el buen Diego Gronert, al cual le agradezco muchísimo los permisos para subir su obra en forma de resumen en este canal. Pero si ustedes también quieren leer este manga a detalle y totalmente en español, pueden ir a visitarlo en su página de Facebook, donde él sube ahí los capítulos y también algunos avances mes con mes, según el tiempo que tenga para darle a esta increíble historia. Ahora sí, sin más por agregar, dejen su poderoso like para apoyar a este video, y comencemos. Iniciamos viendo a un desconocido que toma por el cuello a Goku, asfixiándolo poco a poco, hasta que este pierde su transformación. Este sujeto le cuestiona a Goku si eso es todo lo que tiene, para después conectar una patada al estómago del Saiyajin, y sigue el castigo dando un codazo a la espalda y posteriormente un puñetazo directo al mentón. Rápidamente, el desconocido rival toma al Saiyajin de la tierra por la cabeza para lanzarlo sin misericordia en picada contra el suelo. Observamos a este misterioso guerrero mirando a Goku yaciendo en un cráter, y este reprocha al Saiyajin de la tierra que si ha llegado hasta aquí solo para decepcionarlo. Goku al ver el increíble poder de su rival, se siente en verdaderos problemas, pero aún así el Saiyajin logra levantarse después de tan brutal castigo. El aparente Saiyajin, pero ahora desconocido, le dice a Goku que ni siquiera ha logrado hacer que se esfuerce, ni siquiera un poco, y que solo lo hace enfurecer más y más por su incompetencia, para haciendo este encuentro francamente aburrido. Goku, fiel a su manera de ser, se alegra de combatir con tan fuerte rival, a pesar de la condición en que se encuentra, y al este intentar dar un paso hacia su rival, cae directamente a sus pies, a lo que el desconocido de manera humillante levanta el mentón del Saiyajin de la tierra, con la punta del pie, para reclamarle que esperaba más de alguien de su misma raza. El Saiyajin desconocido se aleja de su rival, sintiéndose ya victorioso, y le menciona a Goku que es hora de cumplir con el acuerdo que había entre ellos dos, pero un grito, capta la atención del desconocido, y era Goku, gritando que el encuentro aún no terminaba, así, activando de manera sorpresiva el ultra instinto. Sin embargo, esto solo hace enfurecer al otro Saiyajin de raza pura, que asesta a un poderoso golpe que proyecta a Goku contra el suelo, para abrir un surco en la tierra, dejando al Saiyajin en un estado deplorable. Sorprendido por la transformación alcanzada por el Saiyajin de la tierra, hace preguntarse al desconocido cómo es posible que haya otro sujeto capaz de alcanzar ese estado, y se cuestiona si tiene algo que ver con los ángeles. Goku es llevado a cuestas por su oponente a un lugar alejado del campo de batalla, donde retoma la conciencia luego de unos minutos, sorprendido de haber sido derrotado tan fácilmente. El Saiyajin de la tierra comenta al desconocido que le agradece por aceptar su combate, y que ahora cumplirá con su parte del trato, y regresar a su universo. El Saiyajin desconocido lanza una rara fruta a Goku, que le parece extrañamente similar, a lo que el misterioso sujeto le comenta que es un fruto del árbol místico, y que quizás en su universo tengan algo parecido. Al consumir la fruta, esta tiene el mismo efecto que las semillas del ermitaño, y Goku vuelve a su estado normal y perfecto de salud. El misterioso Saiyajin cuestiona a Goku sobre el aumento tan grande de poder que tuvo al final de su encuentro, a lo que el Saiyajin creado en la tierra le responde que es la doctrina egoísta, y que le impresiona que aún en ese estado, no haya podido hacerle nada. El Saiyajin misterioso sabe que dichos acontecimientos no pueden ser coincidencia, y le pide a Goku que lo lleve a su universo para comprobar algo, a lo que este le dice que Whis y Bills se enojarían si supieran que usó las esferas del dragón para llegar hasta ese lugar. El desconocido le dice a Goku que al ser dioses ellos están ya enterados de sus movimientos, a lo que el Saiyajin creado en la tierra procede a localizar el ki de Vegeta, para así teletransportarse al campo de entrenamiento del dios de la destrucción. Estos al llegar al lugar son recibidos por el pez oráculo, que les dice que ya los esperaba, tomando por sorpresa a Goku, a lo que este pez le dice que él lo sabe todo. A la escena entra Vegeta transformado en Super Saiyajin Fase 3, hecho que le alegra a Goku, diciéndole al príncipe que alcanzó esa transformación más pronto de lo que esperaba. Vegeta le responde a su rival que no se compare con él, y que realmente no le costó tanto esfuerzo llegar a esa forma, y el príncipe se percata de la presencia del otro sujeto desconocido. Vegeta le pregunta cuál es su nombre, a lo que este se niega a hablar, y confrontando miradas le increpa al desconocido, y le vuelve a cuestionar si acaso no responderá. A la escena entra Whis, diciéndole a Vegeta que no atosigue el invitado, por lo que este solo calla, y va descendiendo transformaciones hasta llegar a su estado base. El Saiyajin desconocido se dirige a Whis, en un tono en el que pareciera que ambos se conocen desde hace ya tiempo, y este le dice al ángel, que tiene que hablar de algún asunto con él. Whis responde que entiende la situación, y que lo acompañe a un lugar más adecuado para su conversación, dejando a Goku y a Vegeta con la sugerencia de usar el espacio para entrenar si así lo desean. Al quedarse solos, el par de Saiyajin se preguntan qué habrá entre esos dos, y el porqué de la llegada de ese misterioso Saiyajin. Ya al interior del templo, Whis le reclama al desconocido el porqué de su inesperada llegada, además de agregar que diga de una vez lo que tenga que decir. El Saiyajin pregunta a Whis por el estado llamado Doctrina Egoísta, alcanzado por el Saiyajin Son Goku, ya que ésta solo pudo ser enseñada por él, a lo que el ángel responde haciendo referencia a un supuesto acuerdo que el ángel pudo haber roto. Whis menciona que solo le dio las pautas de la técnica al Saiyajin, ya que él solo sería capaz de llegar hasta ese estado con el paso del tiempo, a lo que el desconocido replica que solo hay dos tipos de Saiyajin, y que solo los de corazón puro pueden dominar la doctrina egoísta. El ángel responde que si cuál es su preocupación, ya que Goku es un guerrero de corazón puro, entonces éste le cuestiona al ángel si realmente está seguro que Goku nació siendo alguien de corazón puro. Ahora volviendo a donde están Goku y Vegeta, éstos se encuentran enfrentándose en un combate de entrenamiento, en el que en medio de éste, Goku le pregunta al príncipe dónde se encuentra Bills, a lo que éste responde que está en una reunión de carácter urgente con el rey del todo. Ahí pasamos a un plano donde vemos a Whis notificarle al dios de la destrucción la llegada del misterioso Saiyajin, a lo que el ángel dice tener todo controlado y que no hay ninguna razón para preocuparse. Pasando de nuevo al templo de Bills, el ángel y el Saiyajin confrontan miradas, cuando de repente una explosión sorprende al par, al darse cuenta de que venía desde el templo flotante, donde se encontraban el ángel y el sujeto desconocido. Y sí, se trataba de este último que salió de dicho templo rompiendo el muro por sí mismo, y Whis le dice a Goku que tiene que detener a ese sujeto, ya que planea algo contra los dioses. El Saiyajin misterioso dice que tuvo que utilizar casi todo su poder para liberarse de la porción de energía de Whis, mientras el Saiyajin de la Tierra se sorprende por las intenciones del desconocido contra los dioses. Capítulo 2 El Saiyajin misterioso le dice a Goku que son los ángeles los que tienen planes oscuros contra su raza y que estaban siendo manipulados por ellos. Este desconocido les comenta que en un pasado, él se rebeló contra los ángeles al descubrir sus planes, y por eso los dioses habían creado una dimensión fantasma, ya que eran incapaces de derrotarlo. Goku cuestiona los motivos del por qué los dioses querrían limpiar la raza Saiyajin de la existencia, a lo que el desconocido responde que los dioses quieren controlarlo todo. Whis le grita a Goku y a Vegeta que el objetivo real de su rival son los Kaioshin, y el desconocido emprende el vuelo a lo que Vegeta se dispone a perseguirlo, pero este rápidamente usa la teletransportación sorprendiendo a Vegeta. Pero Whis abre un portal en el cielo que transporta al príncipe a un vacío oscuro, donde encuentra a su rival interceptándolo, y llegando a ambos a algún planeta rocoso. Una vez en suelo firme, el sinijín desconocido le dice a Vegeta que no tiene idea de lo que está haciendo, y que le queda claro que es solo un perro fiel de los ángeles. El desconocido le dice al príncipe que el riesgo de los ángeles es demasiado como para preocuparse por razas inferiores como los humanos, y Vegeta le replica que no le importan los planes de los ángeles, pero en la tierra vive su familia y nadie les pondrá un dedo encima. El príncipe Saiyajin aumenta de golpe su poder, y se transforma en la poderosa forma de Super Saiyajin Blue Fase 3. Vegeta es advertido por su rival que no tiene intenciones de luchar con él, y que su objetivo son los ángeles, y que espera que esté preparado para luchar, al tiempo que pasa este a despertar la doctrina egoísta. El príncipe Saiyajin se sorprende al ver el aumento de tamaño y fuerza del enemigo, pero este se confía ya que le pidió al pez oráculo ver el encuentro que tuvo con Goku, y al sentirse con ventaja de haber estudiado sus movimientos, se lanza al ataque. El Saiyajin le lanza un puñetazo a Vegeta pero es esquivado, y el príncipe pasa entre las piernas de su rival, y lanza una ráfaga de ataques de energía a la espalda de este, que impactan de lleno a su objetivo. Vegeta lanza un disparo más de energía en trayectoria elíptica a la izquierda del Saiyajin, que lo distrae por un momento. Aprovechando la distracción, el príncipe se lanza por la derecha atacando con una poderosa patada al rostro del rival. Y Vegeta al ver a su rival golpeado, dice que solo tendría que seguir con su estrategia, y golpear sus puntos más vulnerables. Sin embargo, Vegeta es sorprendido por el ataque de su rival, que pensaba había disminuido, y este le lanza un golpe al rostro, pero antes de hacer contacto con Vegeta, súbitamente desaparece, para atacar por sorpresa desde arriba. Por tan poderoso puñetazo, el príncipe Saiyajin quebranta el suelo, para ser rápidamente golpeado de manera ascendente, y de nuevo lanzado con una brutal saña contra el suelo. El Saiyajin sigue con la embestida contra el príncipe, esta vez golpeando de tal forma el abdomen, que este sale volando descontroladamente, para ser tomado por una pierna en el aire, y ser lanzado contra un muro de rocas. Este Saiyajin misterioso se lanza al ataque dispuesto a acabar con el príncipe Saiyajin, pero Vegeta logra escapar a su ataque cayendo al suelo. El desconocido Saiyajin le cuestiona a Vegeta qué es lo que le pasa, pues solamente está utilizando el 60% de su poder, a lo que el príncipe, ya muy mermado, dice que eso no puede estar pasando. Luego volvemos con Goku, el cual está intentando localizar el ki de alguno de los dos guerreros, y esta situación le parece por demás extraña, y pregunta a Whis qué es lo que está pasando con todo esto. El ángel le responde que no puede encontrarlos, ya que está muy alterado, y estar así no le va a permitir concentrarse. Ahora, pasando de nuevo al campo de batalla, el Saiyajin desconocido le comenta a Vegeta que espera, que le haya quedado claro que no es rival para él, por lo que el príncipe de los Saiyajin le responde que todo debe ser una broma, ya que no puede creer que con tan ridículo poder haya podido vencer a Kakaroto. Capítulo número 3 Vegeta le cuestiona a su rival qué es lo que le pasa, y aún teniendo el ultra instinto, vuelve a cuestionarle por qué no pelea en serio, a lo que su rival le contesta que solo está usando una pequeña parte de su poder, y este le pregunta al príncipe si cree que es capaz de vencerlo usando la totalidad de él. Vegeta, orgulloso, responde que claro que puede hacer eso. Entonces el Saiyajin de la realeza da una patada a la cabeza de su rival, estrellándole contra una colina, y Vegeta le dice a este que él no es lo que aparenta. Es ahora cuando el príncipe le interroga sobre un comentario que le hizo a Goku, diciendo que él sentía que por cada golpe que daba drenaba su energía, preguntándose así si es un androide como los que ya había enfrentado. El Saiyajin le revela que él es un dios Saiyajin guardián, encargado de enfrentarse a los ángeles para evitar una rebelión entre ellos, que buscan liberarse de su servicio a los dioses, ya que su existencia es solo para servirle a estos últimos. Pasando al plano de Goku, este reclama a Whis que deben encontrar a Vegeta, ya que no podrá derrotar a su enemigo solo, y sorpresivamente el ángel con un solo toque, deja inconsciente a Goku. Ahora volviendo a la batalla del dios Saiyajin, este le dice a Vegeta que no permitirá que los ángeles se salgan con la suya, aunque le cueste eliminar a uno de su raza. Entonces lanza un disparo de energía, el cual es respondido por otro de igual manera, por Vegeta, el cual se pregunta por qué ese poder le resulta tan familiar. Mientras tanto, aparece ante Whis el mercenario Coil, que al ver a Goku inconsciente en los brazos de Whis, trata de eliminarlo, a lo que el ángel le reclama que sus arrebatos no pondrán en riesgo sus planes, y el mercenario pregunta para qué ha sido llamado. Whis responde que hay un guerrero que le ha causado problemas, y el ángel le ordena detener al Saiyajin misterioso, ya que planea matar a los Kaioshin, y eso interferiría con sus planes. Coil responde que lo hará siempre y cuando su pago sea garantizado. Mientras tanto, en el espacio, Vegeta yace en un meteorito derrotado, e inerte, siendo abandonado a su suerte por el dios Saiyajin. Coil le dice a Whis, que su trato deberá ser cumplido al final de todo este asunto, y se dirige a interceptar a su enemigo. Whis comenta que desde la aparición del Saiyajin desconocido, sus planes han corrido peligro, pero ahora que cuenta con el apoyo del mercenario, solo queda eliminar al último obstáculo, Goku. El ángel se dirige ahora con Bills, diciendo que la situación ha empeorado, ya que por culpa del guerrero misterioso, el objetivo corre el riesgo de no cumplirse. El dios de la destrucción pregunta a su servidor, que sugiere para remediar la situación, y Whis pide autorización para entrar en acción personalmente. El dios destructor responde que si no hay otra opción, entonces procede eliminando al Saiyajin de la tierra. Whis hace levitar a Goku, mientras dice que Vegeta probablemente ha aparecido, ya que no es perceptible su ki, pero aún así lo buscará en el espacio para asegurarse. Posteriormente, el ángel con su mano cargada de energía, procede a apuñalar, y aparentemente eliminar, a Goku. Mientras esto sucede, en otro lugar, Coil intercepta al Saiyajin, a lo que el dios le pregunta de quién se trata, y el mercenario responde identificándose como Coil, y que estaba ahí para detenerlo de una vez por todas. El Saiyajin desconocido, replica que él no quiere más peleas, ya que queda poco tiempo para detener a Los Ángeles. Sin embargo, el mercenario contesta que él tiene un encargo que cumplir, y así, empiezan un combate feroz en medio del espacio. Capítulo 4 Coil y el Saiyajin se enfrentan en el espacio, dejando destellos veloces, surcando toda esta inmensidad, a lo cual, el mercenario logra acertar un puñetazo al rostro del Saiyajin, pero este no parece afectarle. El desconocido responde al golpe, pero este sí parece afectar al mercenario, para después, lanzar a ambos una andanada de golpes sobre su rival. Es tanto el poder y fuerza imprimidos en el combate, que logran abrir el suelo de un planeta donde aterrizan, abriendo grandes grietas a lo largo del cuerpo celeste. Coil, abrumado por la velocidad de su enemigo, al ver que no tendrá otra opción, explora la posibilidad de usar su modo demonio con tan formidable enemigo. Y ahora, pasando al plano de Whis, vemos a Goku levitando a punto de ser liquidado por el ángel, pero este prefiere devolverlo al estado de conciencia. Goku al despertar de su letargo, cuestiona a Whis sobre lo ocurrido, a lo que el ángel contesta que repentinamente su energía se desvaneció, y sufrió un desmayo. Rápidamente, el Saiyajin de la Tierra pregunta por Vegeta, ya que no puede sentir su ki, y sospecha que pudo haber muerto. Antes siquiera de decir algo más, es interrumpido por Whis, que le dice que el príncipe aún sigue vivo, pero está perdido y herido en el espacio. Goku pasa rápidamente al Super Saiyajin dispuesto a encontrar a su compañero, diciendo que va a derrotar al Saiyajin misterioso, al cual se le identifica como Yamoshi por primera vez. Pero este es detenido por Whis, diciendo que hay algo que tiene que saber antes de emprender el vuelo. Goku pregunta al ángel que si acaso se trata de algo sobre ese tal Yamoshi, a lo que Whis responde que tiene que saber algo, pero es interrumpido por Bills, que trae a cuestas a un malherido Vegeta. El dios de la destrucción, dice que encontró al príncipe herido y a punto de morir de asfixia, y este ordena a Whis curarlo de inmediatamente, ya que tiene algo que decirle a ambos. Vegeta al verse curado, este vuelve en sí cegado de la rabia, gritando que cómo se atrevía ese tramposo a engañarlo y burlarse de él. Pero Bills rápidamente lo intercepta y de un golpe, y un movimiento lo manda directo contra el suelo. Ya en ese mismo lugar, Bills increpa a Vegeta sobre un descubrimiento que hizo acerca de su rival, y que por eso él estaba ahí. El dios le dice que está enterado de toda la situación, y pregunta a los guerreros su opinión, acerca de lo que aseguraba el misterioso guerrero contra los dioses y los ángeles. Goku responde que como Bills y Whis le dieron otra oportunidad a la tierra para existir, él no necesita saber nada más. Y por su parte, el príncipe Saiyajin, dijo que no tenía sentido lo que Yamoshi aseguraba, si los ángeles tenían planeado una rebelión, era ilógico entrenar a dos guerreros al nivel casi de un dios destructor en combate. Y aparentemente aclarado tal punto con los ángeles, Bills le cuestiona a Vegeta qué fue lo que descubrió en su combate contra ese tal Yamoshi. El príncipe le comenta a Goku, si recordaba cómo su energía se desvanecía al combatir con el supuesto dios Saiyajin. Y Vegeta continúa diciendo que le pasó exactamente lo mismo, al recordar su batalla se sintió extraño durante el combate, cual si fuera observado por algo ajeno a los enfrentados. Y en un momento de su pasada batalla, Vegeta decide recibir de lleno un ataque de Yamoshi, para así descubrir el secreto de su rival. Y al prestar más atención al rival, descubre una figura oculta tras una máscara y capucha, que con un gesto de una mano, paraliza a Vegeta haciendo que reciba el brutal golpe de Yamoshi, para ser finalmente rematado por un disparo de energía. Capítulo 5 Vegeta sigue recordando su encuentro con Yamoshi, donde al recibir el disparo de energía queda de rodillas, y es tomado por la cabeza por el otro Saiyajin de raza pura, y es nuevamente arrojado contra el suelo. Y ya tendido ahí, Vegeta es observado por el enmascarado, que con un par de ademanes, es nuevamente paralizado para drenar más de su energía, dándose cuenta que son los brazaletes del individuo de la máscara, los que se encargan de absorber la energía. Este hecho sorprende a Bills, ya que a pesar de usar un gran poder, no pudieron contra su rival. Y Vegeta además comenta que no se puede detectar el ki del enmascarado, por eso no notó antes su presencia, y que era obvio que estaban juntos. Bills agrega que su rival es devastadoramente poderoso, y con un ayudante que absorbe la energía, los convierte en un verdadero gran problema. Goku dice sentirse culpable, ya que él utilizó las esferas del dragón para ser llevado ante Yamoshi, y Bills responde que el sujeto con quien ha luchado no es Yamoshi, ya que tal guerrero no existe, solamente es un mito. Goku no puede creer lo que escucha, ya que él mismo reunió las esferas del dragón, y fue llevado ante ese tal Yamoshi, y el dios le responde que eso fue planeado por alguien, quien conoce muy bien a Goku, para hacerlo creer todo eso que realizó. Vegeta comenta que quien podría planear eso, con el tiempo va a ser descubierto, y que no hay duda de que se trata de un Saiyajin. Además agrega que Bills y Whis deben saber quien está detrás de todo el alboroto. Bills les confía a ambos un hecho muy importante, y hay una manera de destruir a los ángeles, e incluso al gran Zeno-sama. Dicha forma es desconocida por todos, menos por el dios del todo, y por Daishinkan. Pero ambos conocen de la existencia de este guerrero, y sus intenciones contra los ángeles. El par de guerreros Saiyajin se preguntan, si el Saiyajin misterioso está siendo manipulado, ya que no sienten maldad en su corazón, y viendo así Bills una posibilidad de razonar con él. Whis afirma que el par de Saiyajin, cuentan con el don divino de la persuasión, y que podrían intentar hacer cambiar de opinión a ese tal Yamoshi. De esta manera el ángel, por órdenes de Bills, hace aparecer un reloj que marca media hora, tiempo en el que la reunión con el dios del todo acabará, y de no ser extinta la amenaza contra él, desaparecerá el universo, ya que no tolerará que alguien sepa cómo acabar con él, y con Daishinkan. Y Bills agrega que ha ganado algo de tiempo para ellos, con alguien de su confianza, ya que es muy poderoso. Ahora regresamos al campo de batalla, donde vemos cómo el Saiyajin toma de la cara al mercenario, y destroza rocas con su cuerpo, dejándolo solo con la opción de activar su modo demonio. Y luego vemos cómo Bills pone contra la espada y la pared a los guerreros Saiyajin, diciéndoles que aunque no sea malvado ese Saiyajin, deben optar por ayudar a un solo individuo, o a su universo entero. De regreso a la batalla anterior, Koyle es incrustado contra una pared de roca, lamentándose porque el poder de su rival, crece cada vez más, cuando de repente se percata de la presencia del misterioso enmascarado. Yamoshi lanza un golpe fulminante contra el mercenario, que es repelido por un Koyle transformado al fin, en su modo demonio, el cual hace salir volando a su enemigo. Los guerreros Saiyajin son transportados al campo de batalla por Whis, solo para encontrar a Koyle modo demonio, y el supuesto dios Saiyajin derribado por este último. Goku al mirar al mercenario comenta que su aspecto ha cambiado, y que su ki es impresionante. Y en un veloz movimiento, Koyle encara a Goku diciéndole que hay asuntos pendientes entre ellos, pero no es el momento de resolverlos. Goku responde que no lo conoce, pero que si quiere una batalla solo basta con pedirlo. Koyle comenta al Saiyajin de la tierra, que primero deben acabar con el impostor, ya que este sujeto es bastante duro. De esta manera es como finaliza este quinto y último capítulo que veremos en este video. Si les gusta esta historia, pueden dejar su poderoso like para traer los demás capítulos en un siguiente video. También recuerden que pueden suscribirse y activar la campana de notificaciones, para de esta manera apoyar el canal, y de paso para que no se pierdan nada de lo nuevo que se suba. De igual forma pueden seguirme en mis demás redes sociales, tales como TikTok, donde podrán ver más contenido que subo por allá. Así como también pueden seguirme en Instagram y Twitter, donde podrán ver avances de futuros videos, además de claro, tener un contacto más directo conmigo. Ya sin más por comentar, yo soy su amigo Mexi, y nos vemos en otro video. Chao, y cuídense mucho. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!